Muchas gracias. De entrada. Simpático, amable y tal, buen rollito. Produzco hilaridad entre la gente. ¿He dicho buenas noches? ¿Qué agradecen? ¿Estáis atentos? Buenas noches. ¿Qué tal y estás pasando? ¿Bien? Pues lo de que hace falta. ¿Qué cojones? ¿Lo demás para qué? Pero ya si no he hecho nada, joder. Venía de mi pueblo de Sacedón. Yo de momento va riendo para adentro. Y me para la Guardia Civil, digo, ya está, ya la cagaba y tal. Se bajan notas, se va a la ventanilla. Dice, buenas. Coño, Fernández de la Informática. Digo, sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal figura? ¿Qué tal estás? Joder, qué feo eres, hijoputa. Pero sí. Qué mal rollo, macho. Pues verdad, bueno, pues vale, soy feo. ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente piensa que ser guapo te abre muchas puertas y está muy bien visto y tal. Pues no, señor. Ser guapo hoy en día es una putada. Lo feo sí que tenemos cantidad de ventajas. Coño, si ya en la infancia al muy guapo se le pone en duda su identidad sexual. Es verdad, la gente le confunde. Dice, ¡ay, qué niña más mona! Pues es un niño. Bueno, fíjate. Pues qué curioso. Pues es muy guapo también, ¿verdad? Muy mono. Y encima su madre dice que no le ha cortado el pelo, pues dice que con venerita, que está mucho más guapo todavía. Que se parece a Richard Kleinderman. No me jodas. Sin embargo, si eres feo, tu madre jamás se planteará dejarte venerita. Porque no. Porque en vez de a Richard Kleinderman, pues no sé, te podías parecer, pues qué digo yo, al pianista de parada, ¿no? Y es que los feos somos otra historia. Somos un punto y aparte somos otra raza. High quality. Claro que sí. Ya de momento nada más nacer nos hacemos más simpáticos para sobrevivir. Porque claro, está la cosa jodida. Encontrarte un feo y encima que esté encabronado todo el día, me jodas. Hay que ser simpático, buen rollo, gracioso. Bueno, y feos que son tan graciosos que se meten hasta humoristas, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¿Vosotros conocéis algún humorista que no sea feo? Joey Rigoli, Mr. Bean, Barragán, Benny Hill, Mariano Cortá, Arevalo, Feliz el Gato, el Fari. Bueno, no. El Fari no es humorista, perdón. Bueno, porque no quiere, porque feo es un rato el tío, ¿eh? O sea que si quiere cambiar de profesión ya sabe. Y es que los feos tenemos chollos por todos los lados, allá donde vayamos. Por ejemplo, a la hora de ligar. Si tú eres feo siempre te llevas a un amigo guapo que es el que hace el trabajo por ti, ¿no? Es como si fuera tutelonero. ¿No? Y claro, ¿qué pasa? Pues que... Como no tiene cultura y tiene nada. De verdad, pues no tiene nada. Pues se ha pasado toda la infancia haciéndose fotos. Y llevando las arras en las bodas. Pues al final, ¿qué pasa? Que le estoy en el cablajo con las tías, macho, así de claro. Bueno, la verdad es que luego se enrían con el guapo, ¿no? Pero tú te vas a pasar una pedaza tarde con una tía más buena que lo flipas. Y seguramente que la tía cuando se esté tirando al guapo le está diciendo Oye, lo más que es tu amigo el feo. Eh, todo ventajas. Bueno, yo es que además... Soy feo, pero es que estoy mal hecho, la Virgen. Mira, mira qué perfil. Con chepa y con barriga. Pero alguna vez hago la gracieta y digo Mira, y soy el logotipo de la 2. Me jodas. Lo feo lo que tenemos es que cualquier persona que se enrolla con un feo la mayor ventaja que tenemos es que con 50 años tenemos la misma cara que con 5. Feo. Sin embargo, los guapos, ¿qué? Pues los guapos con la edad engordan, se quedan calvos y si normalmente la pasión en la pareja se resiente ya de por sí en estos casos mucho más porque hay que ver cómo cambia la vida en pareja desde el principio cuando hay pasión a después cuando la pasión se enfría. Nada que ver, ¿eh? Cuando hay pasión tú le pides a tu pareja que te haga un desfile de ropa interior y no le dices Cariño, házmelo como en 9 semanas y media anda, porfa. Cuando no hay pasión le gritas ¡Eh! Hace 9 semanas y media que está la braga de mi déguara. Y es verdad, es que la cosa cambia mucho, ¿eh? Cuando hay pasión tú le gustas el bronceador con parsimonia y te recreas en todos sus rinconcitos. ¿Quién te va a echar hoy la cremita? ¡Tu niño, tu niño! Bueno, un poquino por la espaldina. ¡Ay! Que era cantador de clópolas. Yo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay, la crema! ¡Ay! Un poquino por la espaldina. ¡Uy, que se me olvida un rinconcino! Así, 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 así. Bueno, pues es la hora de comer pero tu niño no tiene ni hambre y nada, puedes estar tomando el sol el tiempo que quieras, mi vida, mi princesa, mi reina, mi amor. ¡Quita, quuita, quuita! Cuando no hay pasión te echas un pegote de crema en la mano. Le untas la espalda que parece que vas a limpiar un cristal. ¡Ay, cuidado que voy! ¡Joder, la cantidad de mierda que os echáis al cabo el día, macho! ¡Mamínate que va siendo hora de comer que te va a poner como un tizón, jodida! Voy a tomar ni la cerveza mientras. Y es que, de verdad, la cosa cambia mucho. Yo me dije, cuando hay pasión hasta en las discotecas bailas para ella nada más, macho. El único fruto del amor es la banana, es la banana, el único fruto del amor que la banana le dio. La banana, es la banana, la banana, es el amor, la banana, la banana, la banana, Esto ocurre cuando hay pasión Pero es que cuando no hay pasión Perdón, es que no quiero mezclar lo personal con el espectáculo Oye, cuando hay pasión tú terminas de hacer el amor Y te quedas así agarradito a ella, sí Enroscadito a ella Como si fueras, pues no sé, pues un pulpito O una garrapatita chiquiritita, así, así, así Cuando no hay pasión se produce el efecto popcorn Conocido como efecto palomita de maíz Y es que tú terminas de hacer el amor Saltas como una palomita de maíz Y donde te caigas ahí te queda dormido De verdad De todas formas, por mucha pasión que le pongamos a la pareja Nunca le echas tantas ganas Como le ponen en las películas, ¿os habéis fijado? Ya, no me jodas Pero a quién van a engañar Pero si no han hecho nada más que conocer Si ya están liados, pum, 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 macho En la calle contra una verja en medio de una escalera Coño, que se clavan los escalones, joder Se suben al rellano, por lo menos, ¿no? Digo yo Y cuando no les da por hacerlo, dándose trompazo contra la pared Que empieza así Aguanta, aguanta Que si la pareces lisa, vale Pero como sea de gotele Hombre, que no, hombre, que no Que en las películas todo es diferente, coño Incluso los enfados Pues cuando una pareja en la vida real se pone de morros Coño, deja de hablarse y ya está ¿Vosotros os imagináis una pareja de cine que se ponga de morros y se pegue sin hablarse toda la película? Sería un coñazo, ¿no? Y es que la situación más ridícula que se puede producir en una pareja es la de estar de morros Que es ese tiempo muerto que viene después de los enfados Y donde los hombres acabamos siempre Pero siempre, ¿eh? Perdiendo la dignidad Ponerse de morros es muy fácil, como otros sabréis Que tú estás discutiendo con tu pareja acaloradamente Y de repente sueltas ¡Moros, no, está bien, cojones! Que en el silencio muerto que se queda te quedas pensando ¡Joder! ¡Joder, qué grito has pegado, macho! A ver cómo lo arreglas ahora Pero claro, ya no te vas a echar atrás Tú sigues en las tuyas, ¿no? ¡Pues hago lo que te digo, eh! ¡Y mírame cuando te hablo! ¡No hagas como tu madre! Lo que te digo es algo que he pensado siempre Y me he callado, pero ahora mismo lo voy a decir Así que escucha porque nunca suelo hablar tan alto Y menos en este... En este... A ver, ¿qué digo? En esta situación, ¿eh? ¡Y ahí voy! ¡Es esto que viene ahora! Y es que... ¡Que esta noche no cero y punto! Y claro, te vas de la habitación y te vas dando un portazo, ¿no? Que cuando estás dentro te quedas pensando ¡Joder, lo estás arreglando, macho! ¡Joder, figura! ¡Qué seguridad en tus palabras, eh! Eso lo has dejado clarísimo Bueno, lo de no cero y punto ya te ha quedado Ni que helado ¡Joder! Bueno, que se joda Que se joda Y punto, que se joda Pero vamos a ver ¿Cómo que se joda? Son las nueve de la noche Estás en la cama No tienes nada que hacer Tienes un hambre que te cagas Y encima que se joda Pero vamos a ver ¿Qué forma de fastidiarla es esa? Es como si te escondes las tijeras de la cocina en el culo Para que ella no las encuentre Al rato cuando tú estás en la habitación Ni puta gana de dormir Pero estás con el pijama puesto Metido en la cama Encabronado Ella entra en la habitación No, entonces tú te haces el dormido Haces Que aquí hay una cosa muy curiosa Que hacemos todos cuando fingimos que dormimos Y es dejar de respirar O sea que siempre nos pillan Si precisamente cuando dormimos Es cuando más fuertemente respiramos Que algunos parece que se están conectando a internet En ese momento, macho ¿Verdad, coño? Porque todo el mundo ronca Y además no pasa Bueno, yo tengo un estudio que he hecho He clasificado perfectamente los ronquidos Tenemos el ronquido frotado Que se desinfla Este es Este es flagrante Luego tenemos el ronquido Acelerón de moto Este es algo así Hostia, este acojona, ¿eh? Porque ves que las cortinas van a juego Con el aire y tal C15 minutos más Hijo, puta, este me deja aquí sin aire Luego tenemos el más usual de todos Que es el ronquido caída libre Este es algo así Y luego tenemos el ronquido Limpieza integral Que este es especial para fumadores O en su defecto O para gente que esté constipada, ¿no? Este es algo así Este te viene bien sin accenado, ¿verdad? Porque te dejo una cosa Lo verdad que te quedas así pensando Y dices, mira que pruebo yo sabores en mi vida Es que como este, nada Bueno, es una cosa que Lo que os iba diciendo Que cuando estás de morro la cosa no acaba Cuando ella entra en la habitación Y tú te haces el dormido Porque claro Aunque ella sabe que tú no estás dormido Finge creer que duermes Echale cojones Mientras tú, claro, tú finges dormir, ¿no? Entonces ella finge que suspira Tú finges que no la oyes Pues vaya par de gilipollas, macho Bueno, pues así toda la noche A la mañana siguiente a ti Pues se te ha pasado enfado Porque tienes un hambre que te caga Entonces te vas hasta la nevera Con la ilusión de que te haya dejado algo de comer Pues no sé, unos calamares Ni uno No hay atisbo de paz por ningún sitio Porque entre otras cosas Tampoco te ha hecho unas miserables tostadas Y ahí en ese momento En ese mismo instante Es cuando empiezas a perder toda la dignidad Que acumulaste durante la noche Y le dices Cariño, ¿dónde está el pan de molde? En su sitio Oye, por las pistas que me has dado Ahora que reyeritos somos, ¿eh? Ya me preguntarás tú por la baraja Y claro, ella está aquí Contemplando como tú te vuelves loco Buscando por todos los armarios el jodido pan de molde Disfrutando Y cuando le da, hace Y se vuelve a su sitio Claro, y en ese momento de la noche queda más remedio que ceder, ¿no? Cariño, cariño, no Cariño, ahí venga, vale Cariño Me haces tú las tostadajes que a mí sin ver se me queman, reina Ya está, acabas de perder tu jodida dignidad por una jodida tostada de mierda, pringado Porque a nosotros los surfados nos duran un tiempo razonable Pero a vosotras no Seguro que os ha pasado que estáis en casa Lleváis tres días discutidos una bronca que te cagas Y de repente llegan unos amigos de visita, ¿no? Claro, ¿cuál es tu cara de sorpresa cuando vas a abrir la puerta? Que tu mujer se ha convertido en Loreto Valverde, macho ¡Ay, que le quería pasar, hombre! Claro, tú te quedas pensando y dices Vamos, vamos Si ahí estaba enfadada Y ahí está contenta Pues que se la ha pasado Vamos, por aquí ha tenido que ser y tampoco Y claro, se la ha pasado, se la ha pasado, se la ha pasado Y te creces ¡Tengo una cerveza, reina de ahí! ¡Anda, el frigorífico! Incluso comenta ¡Jode, Manolo! ¡Llevábamos tres días, machos! ¡Dios! ¡Qué bronca, tío! Bueno, bueno, bueno Pero si total ha sido por una tontería de nada, ¿verdad, cariño? Sí, sí, la ves tan feliz, tan contenta Que incluso te permites el lujo de agarrarla por encima del hombro cuando vais a despedir a los amigos Venga, hasta luego, Manolo, volvé cuando queráis No jodas que ese es el timbre del vecino La luz está ahí al lado del ascensor Ahí venga Hasta luego, artista Hasta luego, artista Este es un cachondo Todas las mañanas, macho En el trabajo Abre el email ¡Queda! Pero ¿cómo se te ocurre contar nuestras intimidades en público? ¿Eh? Pero, Loreto Quiero decir Cariño Es que no No Se te había pasado ¿Y por qué se me tenía que pasar? ¿Eh? Esto a mí no se me pasa ¡En la vida! Y efectivamente, ¿eh? ¿No se le pasa en la vida? Pues cada vez que os pongáis de morros Abrirá el termo Y sacará todos los enfados acumulados hasta el día de hoy Como recién hechos Que egoísta ha sido siempre A un recuerdo Que de novios te fuiste a por unos condones Y volviste con un magnum doble de chocolate Es que joder, macho Desde luego hace falta ser retorcida, ¿eh? Nosotros cuando nos enfadamos Lo más que hacemos Lo más Es dar un portazo Mar por culo la puerta Pero claro En vez de dar el portazo En la puerta de una habitación Lo haces en la puerta a la calle Vuelve a entrar A ver si hay cojones Y claro Como no sabes qué hacer Pues te coges el coche Y te vas a dar una vuelta, ¿no? Y al principio te sientes libre, ¿no? Porque vas con una cara de satisfacción Así como diciendo Esto Esto no se lo esperaba ella, hombre La madre que me parió Nada, que se joda Que se joda, hombre Y punto Y claro Y claro Como te sientes tan libre Y vas tan a gusto Incluso poné en la radio Bueno Cuando son las dos o las tres de la mañana Tú ya vas Con las mismas ganas Te sientes libre, ¿no? Te sientes igual de bien Pero ya vas un poco atontado De tanto conducir Pero como te sientes tan libre Pues tú sigues Claro, cuando son las ocho de la mañana Tienes el sol de frente y abajo Una cara gilipollas Felicidad Es un viaje lejano Mano con mano La felicidad Pero vamos a ver ¿Cuántas vueltas hay que dar Para dejar bien claro Que estás enfadado? Pero claro Como no lo sabes Pues sigue dando vueltas Y le das vueltas a la cabeza Y de repente Se te ocurre hacerla sufrir Por perra Ay, perdón No, eso no Eso no estaba en el tío Cuando llevas trescientas y pico mil Vueltas por la M40 Dices, coño Ve a cambiar el itinerario Y te metes por la castellana Y ves ahí al fondo La estatua de la gorda de Botero A que me estampo Contra la gorda Y que se joda Es así, ¿eh? Yo ya lo estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo al policía Llegar a mi casa A las cuatro y media de la mañana A dar noticia a mi mujer A despertar A la señora A su marido A se estampar A la castellana Contra la gorda de Botero Y vendrá al hospital llorando Diciéndome Cariño, lo siento Ha sido culpa mía Y yo estaría ahí Tomando la camilla En tu barracado Por todos lados Ah, no te preocupes Te perdono Si me traes unos calamares Unas tostadas Y un magnum doble de chocolate Bueno, esto es lo que te imaginas, ¿eh? Porque claro, cuando vas por la castellana Y te encuentras ahí de frente De la estatua de la... ¡Gorda de Botero! ¡Hostia, te entra un caquis! Claro, ves aquella cosa tan grande Te imaginas que tiene un pezón Como una paellera mínimo, ¿eh? Así que, ¿qué hace? Decir, dar la vuelta y volver a casa Y hacer lo que hacemos todos Que es perder Y no me ni patre, fide, fide Perder la dignidad, efectivamente Porque es que Por vosotras estamos dispuestos A cualquier cosa De verdad Antonio a cantaros una canción de amor Alexis a escribiros una carta De diez o quince folios También de amor Bermúdez se va de compras con vosotras Incluso hace de perichero Lancho os prepara una cena romántica De unas velas y... Y un cirio, me ha dicho Y yo nada, yo intento estar de buen rollo Para no estar de morros Gracias por haber venido Y muy buenas noches Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video